Bienvenidos a este espacio donde vamos a avanzar lo más destacado de las noticias que vamos a guardar a partir de las 8 de la tarde en nuestro informativo. Críticas municipales por el retraso en la parada de autobús de Taraguilla. La desinfección de limpieza viaria vuelve a repasar centros educativos. El Coro Rociero Ciudad de San Roque al Son del Sur inician los espectáculos de Navidad en el Teatro Juan Luis Galeardo. Nueva dirección de correo para el concurso TikTok navideño. El Centuria Senior gana la pista del AC Automoción Montera Los Barrios 61-70. La gimnasia rítmica sanroqueña firma un sensacional sexto puesto en el Campeonato de Andalucía de conjuntos. El Club Deportivo San Roque de Liga Nacional Juvenil sumó su segundo triunfo del curso frente al Jerez Deportivo por 1-0. Pues a las 8 de la tarde les ampliaremos estas y otras noticias de la actualidad de nuestro municipio. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!